tenemos un nuevo soporte anime tenemos nuevo soporte para el dragón al lado de ra así que hoy vamos a quemar el año viejo con el fénix a un nuevo vídeo de yugio dueling vamos a empezar con los decks de la nueva caja un amable recordatorio y disfrutan del contenido y no se quieren perder de los vídeos de los decks no olviden suscribirse al canal apoyan muchísimo y así ven diferentes construcciones para sus decks favoritos hoy vamos a ver el deck del dragón al lado de ra en su versión free to play ya que nada más necesitamos pasar una sola vez por la caja de hecho aquí están viendo dos copias del fénix pero la realidad es que nada necesitamos una sola copia pero si tienen alguna otra copia principalmente de estos dos pongan lo estos son las dos más importantes y lo bueno es que antes nada más teníamos el acceso a este y los que estuvieron en una campaña hace como cinco años no parece nos dieron esta cosa pero ahora ya añadieron una misión permanente para los que no tenían a este entonces ahora todo el mundo tiene el acceso a estas dos copias del dragón al lado de ra y créanme si van a ser útiles especialmente si tienes más copias de las cartas estas ya que éste únicamente puede sacar del deck el dragón al lado de ra eso quiere decir necesitamos tener en el deck el dragón al lado de ra o en la mano si ya está en el cementerio ya no nos sirve y desgraciadamente este de quiere tener un dragón al lado de ra en el cementerio precisamente porque porque el objetivo es usar renaza el monstruo para estarlo reviviendo y lo vamos a revivir con revelación del milenio o también la carta de trampa si está en el cementerio también nos permite usar renaza el monstruo para el dragón al lado de ra entonces en la versión free to play como no vamos a tener una sola copia de esta necesitamos más formas de revivirlo ponemos tres copias de esta cosa en caso de que tengan más cartas de esta pueden sustituir estas formas copias de estas y también le puse esta cosa precisamente para poder tirar el cementerio esta carta entonces si tienen tres copias de este quitarían estas ya no son necesarias poner más staples y también podrían reducir un poco de estas pero bueno la carta más importante en realidad no es ninguna de estas dos en realidad es el verdadero dios solar seguramente el título del vídeo es este porque esta es la mejor carta para este deck es la que sí o sí quieres a tres y lo genial es que es una carta r no importa en qué versión no juegues esta si va a ir a tres es que ésta te puede buscar cualquier carta que tenga en su texto dragón al lado de de ra y también ésta nos permite mandar a un fénix al cementerio ojito éste siempre lo quieres tener en el cementerio una sola copia y metes dos es más que nada para tener en caso de emergencia pero sí con una sola copia es más que suficiente pero bueno éste nos va a hacer la jugada entonces lo único malo y que le seré muy sincero es que siempre vas a necesitar por lo menos dos cartas en mano dos cartas específicas y cae siempre una de ellas tiene que ser éste porque éste es el que te soluciona muchos problemas todas maneras la habilidad te ayuda un poco pero siento que no es tan útil la habilidad porque ya muchas cartas hacen el trabajo que precisamente la habilidad quiere hacer tirar al cementerio cartas buscar renas al monstruo o buscar otra carta y bueno siento que no es tan necesario pero sí por ejemplo si empezamos con ésta usamos la habilidad tiramos al cementerio ésta que toma la queremos en el cementerio buscamos ésta pero éste ya podemos buscar a nuestra revelación del milenio y si tenemos a éste bueno cualquiera de estas dos se fijan ya ya es una segunda carta que tenemos que tener porque a estos dos buscamos a la otra con ésta descartamos el dragón la guerra ya está en el cementerio ahora sí podemos buscar el renas al monstruo gracias a eso podemos revivirlo y ya con esta cosa podemos tirar al cementerio éste para que tengamos el fénix en campo ojito éste al igual que el dragón la guerra podemos pagar mil puntos de vida para podernos quitar un monstruo en campo la diferencia es que éste no selecciona y también no destruye si no lo envía al cementerio y que es mucho mejor que el dragón al lado de ra éste se puede quitar muchas cosas de encima pero en las demás cartas las urs que están viendo no son necesarias simplemente son de relleno pueden cambiarlo por lo que ustedes deseen lo que estamos viendo es que lo ideal es cartas para quitarte back row la que ustedes deseen o cartas para aguantar un poco de turnos porque muchas veces te vas a brickear y por lo tanto vas a querer más turnos un poco más de turnos entonces todas las cartas pueden ser cambiadas el cairo y lo bueno es que es free to play las cartas destrucción de cartas de magia trampa las pueden poner las que ustedes tengan y bueno en caso de emergencia éste ya es una caja que está con fichas por lo tanto es free to play también el listo al final del vídeo les muestro la versión completa la versión como creo que debería de armarse por lo pronto los dejo con los dolitos si quieren ver más duelos les dejaré el enlace del directo en la descripción ahora sí los de con las repeticiones que se diviertan primer duelito este más que nada es como un ejemplo vamos segundo de hecho que siempre está de quiere ir segundo para poder hacer un rico teca y lo bueno es que tenemos dos cartas de una combinación muy buena y fue nada eso primero quitamos un poco de back row verdadero dios nos saca la carta de trampa como dije tiramos una carta de trampa tiramos a el dragón la barra se activa la carta de trampa para poder activar la el renace al monstruo y que podamos revivir al dios del sol nos hace cuatro gato cuántico activamos el efecto de ésta boom se invoca el fénix nos quita esta cosa así recuperamos nada más por si no dudas y de todas maneras ya sabía qué va a ser y eso nada más fue un ejemplo de el combo y se fijan empezamos con dos cartas precisamente muy importante esto es lo malo del deck si o si necesitas dos cartas siguiente duelito es también va a ser un de uno de ejemplo ahorita van a ver por qué empezamos es contra un bls desgraciadamente no tenemos mucho activamos sacamos el fénix aquí lo mejor hubiera sido la carta de trampa pero aquí apenas estábamos empezando los activamos habilidad para tirar a este el cementerio y sacamos la revelación para luego sacar una renace al monstruo vale dejamos una carta boca abajo este era cuando estábamos probando el de haga apenas pero aún así no teníamos suficientes cartas para poder hacer el combo nos dejamos que haga todo dejamos que cocine invoca doble bls aquí lo que quería era que éste activar a su efecto para quitarme la carta boca abajo pero no lo hace pero nos deja un turno más ni ideal por qué pero bueno revelación ahora sí tiramos al dios sacamos el renace activamos la revelación renace al monstruo se revive escucha mi llamado dragón al lado de rara activamos el efecto destruimos una carta ojo no es una vez por turno así que pues da igual igual este bueno es una vez por turno podemos quitarnos de encima cualquiera y 4 mil de daño como dije este era un duelo que tuvimos que haber perdido porque nos salió un break pero el oponente quiso ver cómo se jugaba este deck siguiente duelo contra un axel brother no me acuerdo qué era no considera un de excedida o qué onda volvemos a empezar como siempre ahora sí tenemos dos cartas revelación revelación se activa tiramos al cementerio para sacar renace al monstruo se activa la habilidad tiramos la carta de trampa tiramos al fénix revelación revivimos y ojito vamos a tener la carta de trampa esta es otra combinación porque sacamos más cartas en la mano nos permitió hacer esto previmos a nuestro mega chicken activamos habilidad para recuperarla recuerden la trampa nos va a permitir revivir en el turno oponente en todo caso pero bueno sacamos la bola formación de fuego tenky se invoca se lo negamos para que no pueda invocar nada más todas maneras tiene la otra formación que le permite invocar a otro carta de campo saca otra cosa pero esto tiene que esperar es un turno no puede hacer nada con eso cambia una carta por otra no le sirve la gyoku porque no tengo cartas boca abajo saca la tenky no puede activar otra vez nada más le queda una sola jugada es el exit activa efecto para quitarnos cartas del cementerio ojito pero nosotros como dijimos tenemos la carta de trampa activamos se activa renace al monstruo y revivimos al monstruo que iba a desterrar y aparte no nada más eso sino que ésta le puede quitar una carta al oponente y también al igual que el fénix no selecciona simplemente lo manda y ya entonces es muy buena ya con eso nos hacemos de ese güey y por la carta de trampa se revive este y así sucesivamente entonces por eso es que es muy buena esta en por eso es que es excelente esa carta de trampa es una muy buena opción para los free to play ojito nada más es un poco más complicado ya que es una carta que sí o sí quiere ser en el cementerio por eso es que tenemos las cartas de robo último duelo esta vez llevamos segundos vamos a ver tenemos una combinación otra vez le negamos pero de todas maneras eso es el pago entonces si lo puede hacer revive horda de maldad activamos de edad solar tiramos a los dos al cementerio destruimos simplemente porque tengo tifón revelación se activa podemos usar renas al monstruo revivimos a nuestra deidad el dragón al lado de ran de nuevo activa el efecto este güey nos pone boca abajo desgraciadamente esto como ya está boca abajo no nos puede quitar el monstruo desactiva el efecto ir al cementerio fusiona una luz nada más hace la fusión de dos recupera carta y vuelve a revivirla de todas maneras entonces recupera un chingo de recursos destruye pero se revive el fénix lo malo es que saca la bola entonces este güey no sé por qué hizo otra vez eso pero bueno bola sacrifica para sacar este güey cuatro mil deidad solar recuperamos la carta de renas al monstruo aquí podemos activar el efecto porque se me olvidó que este güey sí podía ser destruido por efectos pensé que su efecto era no poder ser destruido por efectos pero no sí sí podía ser destruido por efectos nada más era no destruido por batallas vale revivir otra cosa calidoscopio está negado oveja recupera ya tiene las dos escalas ya puede hacer la fusión y ahora sí hace la leona monstruo insignia el pollo activa efecto ojito con el pollo ya no me permite activar nada desgraciadamente entonces esta cosa ya no va a poder hacer nada ya no va a poder detener ataque entonces aquí el pollo hizo de las suyas 500 daño nada más lo dejamos con 450 y hubiéramos podido no recibir ese daño y aquí era donde dije chin y justamente saqué tratados y si esta cosa lo hubiera tenido en la mano me hubiera servido muy bien pero por desgracia la colocamos entonces ya no puede hacer nada rezaba porque sacara otra trampa desgraciadamente no salió entonces ya fue gg's se acabó el duelo bueno al menos que no activara otra vez el pollo lo desterrara perdón pero por desgracia con la loba destierra la carta y ya con eso activa el efecto de desterrado entonces ya fue gg's y bueno esas fueron las repeticiones aquí les estoy mostrando el deck completo simplemente son dos bolas siempre hay que tener bien puestos tus dos bolas y también tres cartas de magia dejé las tres cartas de trampa digo esto las pueden cambiar como dije por staples pero las dejé simplemente para tener un poco más de consistencia como vieron si se puede hacer muy buenos combos con la carta de trampa y si empiezas con eso puedes dejarlo ahí puedes dejar la carta de trampa en el cementerio no usarla luego luego digo si es que empezaste de hecho ese es un muy buen turno uno así que claro que por ahí va más bien la habilidad esa es la utilidad de la habilidad poder tirar esta al cementerio en el turno oponente poder usarla para revivir tu monstruo y la misma carta de trampa poder hacer una disrupción lo malo es que tienes que dejar todo preparado tienes que dejar al fénix también en el cementerio si no hay fénix en el cementerio pues obviamente es recomendable usar esta cosa para sacar al fénix de una vez digo porque si no te quedas sin cartas sin campo pero bueno conclusiones del deck la verdad es que si está muy complicado o sea si se fijaron siempre que podamos hacer algo es porque teníamos una combinación de por lo menos dos cartas por lo menos dos cartas que pudiéramos ya sea tirar hacia el cementerio para que la habilidad pudiera ser de las suyas o las cartas que pudieran buscar algo una combinación de dos siempre y si se ven los duelos en el directo van a ver que siempre que empezamos ya sea con la bola o con el fénix muchas veces no podíamos hacer mucho ya que literalmente era tirarlo al cementerio y ya está pero bueno esperemos que en el futuro conami nos dé una mejora de habilidad yo creo que podrían hacer muy bien esta habilidad algo más interesante aparte de tirar al cementerio como por ejemplo que dos cartas se tiren y que si o si te busque el renasal monstruo eso quiere decir un más tres en lugar de un dos porque si el deck necesita la máxima ayuda posible pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios díganme también como se están armando el deck por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este video también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo un gran saludo y nos vemos en la próxima bye 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 Gracias por ver el video.